40-15, match ball. Mamá, mi camiseta de la suerte. No hay quien la limpie. ¿Cómo que no? Dixan elimina todas las manchas, incluso las más difíciles. Me juego mi copa contra tu Dixan. Vale. Dixan es el campeón contra las manchas. Su fuerza limpiadora elimina fácilmente todas las manchas. Ha ganado Dixan. Bravo por Dixan, nuestro campeón contra las manchas. Dixan, el campeón contra las manchas.